En realidad yo dudo tanto de ti Por más que intento no me dejo llorar Bebo tu amor y me siento fatal Pero yo te quiero bien o mal Habla corazón, que no saben mentir Habla corazón, a todas horas de ti Oigo cosas bonitas y presto atención Habla corazón y yo escucho su voz A veces pienso que no hay nada que hacer Que tú y yo tenemos poco que ver Pero al final habla mi corazón Dice que te quiero Óyelo Habla corazón, que no saben mentir Habla corazón, a todas horas de ti Oigo cosas bonitas de tu atención Habla corazón y yo escucho su voz Oigo las cosas que hablan de ti Yo no te quiero Y yo no te quiero Y ellas dicen que sí Soy yo, sé que tiene razón Es lo que habla en mi corazón Habla corazón, que no saben mentir Habla corazón, que no saben mentir Habla corazón, a todas horas de ti Oigo cosas bonitas de tu atención Abre el corazón y yo Abre el corazón Que no sabe mentir Abre el corazón A ver las horas de ti Ojo cosas bonitas Que es tu atención Abre el corazón y yo Escucho en su voz Abre el corazón Abre el corazón Que no sabe Que no sabe mentir Abre el corazón Que no sabe mentir Abre el corazón 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 Abre el corazón